Bueno, en nombre de la Comisión de la Federación de Patronatos del Sector del Medio Aguán, queremos primeramente agradecer a cada uno de ustedes. Significa que estamos en pie de lucha y estamos alertas ante los problemas que tenemos como sector. Eso es lo importante que hemos llegado hasta aquí y que lo hemos hecho con valentía, con decisión. Que sabemos que allá atrás y allá tenemos gente todavía que posiblemente no se daban cuenta de esto. Pero que sabemos que vamos a mantenerlos en pie de lucha y alertas ante los problemas que tenemos. El Comité por la Federación de Patronatos llegó a una finalidad después de no llegar a ningún acuerdo con los entes de nuestro sector, de Tocóa y La Ceiba. Entonces procedimos a realizar esta actividad. Ahorita ya ha llegado a una negociación que era lo que buscaba. Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de problema, no hemos tenido ningún golpeado, ni gaseado, ni nada. Porque quiero en este momento dar el cajito sinceramente al inspector de policía, yo a Lanchito. Carlos Javier. Carlos Javier. Carlos Javier. Un hombre que me manifestó y nos ha manifestado a la comisión, que él también ha luchado por esto. De acuerdo. Y que es de pueblo. Y él se puso en contacto con las autoridades del municipio y les dijo, yo no puedo pelear, el pueblo no puede pelear con el pueblo. Ustedes tienen que venir y aloguemos con esta gente y vayamos juntos a buscar los problemas. Y eso fue lo que de ellos. Entonces, vaya nuestro agradecimiento para él. Voy a dejar al profesor Pai para que le dé lectura al acuerdo que hemos llegado y que una comisión la próxima semana estará en la capital de la república a negociar todos los puntos que tenemos establecidos en el comunicado. Así es que le voy a dar paso al profesor Pai para que le dé lectura donde firmamos todos y firmamos las autoridades que estuvieron reunidas ahí. Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer mías también las palabras de nuestro compañero Samuel. Una persona muy beligerante también dentro de lo que es el valle abajo, el valle debajo. Y pues que hemos estado también aprendiendo, hemos estado aprendiendo también de ellos. Darles felicitaciones también al inspector Juan Carlos Ávila. Porque es una persona sinceramente que viene de abajo así como nosotros. Y él con mucha preponderancia nos dijo, hay que hacer esto y esto y esto y esto y es lo que se ha hecho. ¿Verdad? Entonces de esa forma creemos que los que están detrás de él allá no los han sacado por eso. Porque ellos están, no los ven a coger con los guaritos por aquí. Nada, ni lo quiera Dios. Bueno, vamos a dar lectura. Después de que se hizo el acta, que nuestra secretaria pues apuntó las deliberancias de cada uno de nosotros y cada uno de la comisión, llegamos a un acuerdo y ese acuerdo dice lo siguiente, pongan atención por favor. Compromiso, compromiso de parte de la comisión encabezada por el señor gobernador licenciado Juan Carlos Molina solicitar las citas necesarias con ministros y directores nacionales de instituciones que tengan que ver con las diferentes problemáticas del sector valle abajo planteados en el pronunciamiento de la Federación de Patronatos del Bajo Aguano. Las citas se postergarán entre el lunes 13 a 24 de septiembre compromiso del señor gobernador licenciado Juan Carlos Molina y dando a la federación al llamado del mismo y viajar a una comisión sólida y buscar las respectivas soluciones. La comisión será acompañada por el señor alcalde, diputados, que por cierto son tres, y gobernador, aparte de la comisión que vamos a ir, o que van a ir, podría ser más, que van a ir por parte de la federación. Hacer las respectivas, se harán de la comisión, ok, hacer las respectivas gestiones, de no haber solución a problemática se volverán a tomar acciones. Ahí, aquí están, aquí están, aquí están las firmas, la firma del gobernador y la firma de cada uno de nosotros y la firma de los que acompañaban la comisión por parte del gobernador, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, ahí estamos escuchando el acta de compromiso que se firmó hace unos minutos en una reunión de emergencia y de último momento. Nosotros andábamos buscando, como lo dijo Samuel ya, es eso con quien negociar, quien va a ser la guía en este caso, y ya lo tenemos gracias a Dios, sin tener ningún golpeado, ningún gaseado, sin tener ningún tipo de problema, porque ya nosotros golpeados y gaseados somos el mero diablo, ¿verdad? Y podemos llegar a otras instancias que de repente nos podemos arrepentir en nuestra vida. Así que gracias a todos, gracias a todos, a todos y cada uno de ustedes de las distintas comunidades. Vamos a estar pendientes, como decía el comunicado. Vamos a estar pendientes. A las personas de las distintas comunicadas, estar alerta, que es, que es lo que prosigue, ¿verdad? Y ir platicando con nuestra gente, porque esto no termina aquí. Este es un comienzo, exactamente. Gracias.